Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Delphi avanzado utilizando la tecnología DB Express y la base de datos Firebird creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos corrigiendo los errorcitos estábamos perfeccionando lo que era nuestro proyecto que no fuera a dar inconvenientes y si lo ejecutábamos veíamos que no tenía ningún inconveniente y abríamos acá la base de datos de configuración del sistema vamos ahora a que este archivo, estos datos se guarden en un archivo INI como sabemos, acá en las unidades, el está en constantes aquí nosotros le colocamos nomina.ini pero vamos a crearnos un directorio acá, una carpeta que podemos llamar cnfg de configuración entramos acá y esta ruta que tenemos acá la copiamos acá delante slash nomina.ini esto era una de las cuestiones pendientes en el video pasado ahora ejecutamos y vamos a almacenar los datos el nombre del usuario como te recordarás es sysdba en mayúscula luego la contraseña quita las mayúsculas y le colocas master key el archivo de base de datos lo vamos a ubicar en esta ruta en esta ruta disco local e en mi caso del fiavanzado databases aquí está nómina fdb le damos guardar el cierre vuelvo a abrir nuevamente y aquí están los datos ok entonces si él hizo ese proceso quiere decir que entonces acá se ha debido crear nomina.ini aquí lo tienes tenemos bd usuario sysdba password igual master key fdb igual a e del fiavanzado databases nómina.fdb quiere decir que esto está perfecto cibernauto salimos de acá y seguimos trabajando bien entonces acá lo que procede a continuación es colocar el objeto de base de datos que nos va a permitir realizar la conexión entre delfi y ibexpert o la base de datos firebird acuérdate que el ibexpert es la interfaz gráfica que nos permite manejar el firebird la base de datos firebird para ello tenemos que irnos acá a db express y utilizar el primer objeto que es el sql connection es un objeto no visible al igual que el objeto image list y al igual que el objeto t main menu ok entonces este objeto es el objeto sql connection vamos entonces a realizar una configuración acá en primer lugar el te dice aquí login prompt el abre una ventanita para realizar las pruebas hacemos doble click y añadimos vamos a escoger el driver que es interface en este caso y el connection name lo podemos llamar prueba le damos ok aquí lo tenemos acá lo que nos interesa cambiar para poder realizar la prueba es que el interface translation esté en read committed que nos permita leer y guardar y almacenar y acá el sql dialect ya sabes que lo tenemos en tres el username es sysdva lo colocamos en mayúscula sysdva y el password es masterkey la base de datos es la ruta que tenemos acá que ya vimos vamos a ubicarla ppc disco local e aquí tenemos en delf avanzado databases o también podemos recuperarla de la siguiente forma si ven nota ve esto lo podemos guardar provisionalmente y podemos llamar acá a el form frm config lo que pasa es que acá estamos en tiempo de diseño vamos a guardar todo y le damos ejecución llamamos acá a base de datos y aquí tenemos la ruta esta ruta es la misma ruta que yo voy a utilizar para la configuración del objeto sql connection acá donde me dice database entonces pego allí le doy ok y ya tengo mi driver prueba configurado sdba master key sql dialect perfecto todo bien acá podemos hacer una prueba colocamos true y esto que tú ves acá es el database login esto que ves acá es precisamente el login prompt que está en true a nosotros no nos conviene que esté en true sino en false porque si no cada vez que ejecutemos la aplicación nos va a pedir que nos conectemos a la base de datos y no es la idea que se conecte directamente ok entonces vamos a hacer una prueba nos sirve para hacer la prueba acá bajamos las mayúsculas que estaban en mayúsculas y colocamos master key master key le damos ok y ahí vemos que se conectó true está devolviendo true ve lo que vamos a hacer acá este connected vamos a dejarlo en false vamos a dejar a login prompt vamos a cambiarlo a false no nos conviene de que esté en true y y por último el nombre será entonces en vez de sql connection le colocamos sql con ok con esto cibernauta lo que hemos logrado es que ya nuestro objeto de base de datos está configurado ahora cual será el próximo paso que vamos a realizar el próximo paso que vamos a realizar es irnos acá a la unidad de u funciones y crear acá en u funciones un procedimiento de conexión ok entonces vamos a hacer aquí un procedimiento de conexión genérico que nos permita conectarnos y que nos de un mensaje de error en caso de que no haya conexión que lo diga el mismo delfi que no lo diga el firebird pero lo va a decir firebird recogiendo los datos delfi ok que es la idea de un sistema cliente servidor entonces para continuar realizando este procedimiento nos veremos en el video número 12 de este curso un abrazo y hasta entonces de este